La Especialidad de Prevención de Riesgos de la USM en Concepción lleva más de 40 años formando profesionales en el ámbito de la seguridad y salud ocupacional en Chile. Fórmate como ingeniero en prevención de riesgos laborales y ambientales con una sólida base tecnológica para diseñar y ejecutar sistemas integrados de gestión, con actitud de liderazgo e iniciativa para diseñar, mantener y administrar proyectos de ingeniería a través de soluciones innovadoras reduciendo las pérdidas humanas, materiales y daños ambientales. Prepárate como técnico universitario en prevención de riesgos y adquiere las competencias para aplicar normativas y ejecutar planes de prevención y contingencia, además de implementar y mantener sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional para controlar los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales en diversos sectores productivos y de servicios. En nuestros laboratorios desarrolla competencias diferenciadoras y a la vanguardia, tanto en higiene industrial, ergonomía, prevención y control de incendios, higiene ambiental y control de riesgos industriales. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad y vivir con nosotros la experiencia de ser un prevencionista de riesgos de la USM y con el respaldo del reconocido desempeño de sus ingenieros y técnicos, marcarás la diferencia en el mercado laboral.